Raquel Boyos ha estrenado este sábado como diseñadora de moda, presentando su primera colección en el Salón Internacional de Modas y Moff, un desfile en el que además ha estado muy arropada por sus amigas. Después del desfile, la diseñadora se ha mostrado muy emocionada. Ha sido un sueño impumplido, un sueño de mucho tiempo, porque la moda flamenca va en mi ADN por mi madre, y la costura, que es lo que he crecido, entre el ruido de una máquina, patrones y hilos, y era un sueño que tenía ahí pendiente, que me rondaba por la cabeza durante mucho tiempo, y este año ya ha visto la luz. Entre los rostros conocidos, que no han querido perderse este gran momento, hemos podido ver a Carmen Lomana, Norma Duval o Belén Esteban. Yo en estar aquí con ella, que es lo que tenemos que hacer las amigas. Por su parte, Olga Moreno y Anabel Pantoja, quienes se encuentran inmersas en procesos de ruptura sobre los que no han querido hacer comentarios, también han estado cerca de su amiga, a pesar de los malos momentos por los que están atravesando.